Justo amor, que no esperes otra vez Olvídame, olvídame Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío Uno sería justo amor Que no esperes otra vez Olvídame, olvídame Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío Uno sería justo amor Que no esperes otra vez Olvídame, olvídame Desde la trinchera yo te escribo